Bueno, aparentemente se le puede poner el borde dorado a todo. Tenía estos posavasos que hice hace algún tiempo con resina acrílica y hoy pasé por enfrente de ellos, los vi y dije no, vénganse para el estudio otra vez. Y solamente pinté los bordes de los posavasos, de la cajita no me dio, sentí que no iba a quedar muy bien. ¿Ustedes qué opinan? Los leo. Bye!